Y vamos a orar, vamos a orar para comenzar, dar inicio a la Escuela Dominical. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por este hermoso día que nos regalás. Señor, gracias porque podemos día a día experimentar tu amor, tu misericordia, tu gracia, tu perdón, tu paz, Señor, en la persona de Jesucristo. Señor, manifestaba en nosotros a través de tu Espíritu. Señor, gracias, te damos nuevamente porque hoy podemos venir ante tu palabra. Señor, y ya no hay velos en nuestros ojos. Señor, fueron quitados por la sangre de Jesucristo. Fueron quitados, Señor, por la presencia, Señor, tu Espíritu en nosotros. Y hoy podemos comprender, podemos tener luz, podemos tener, Señor, una revelación de tu persona como antes nos la teníamos. Así que, Señor, con un corazón rendido a vos, con un corazón humilde, Señor, venimos ante ti, ante tu palabra, para que vos puedas seguir hablándonos a lo profundo de nuestro corazón, para que vos puedas seguir quitando aquellas oscuridades que hay en nuestras vidas, trayendo luz, trayendo, Señor, esperanza y trayendo también una nueva revelación de tu persona, Señor. Así que, estamos deseosos, venimos con expectativa ante tu presencia a estudiar tu palabra. Y te pedimos que bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas que están en este lugar, aquellos que están viendo el video ahora o lo van a ver después, sino que vos realmente podamos comprender, interpretar correctamente lo que vos nos has, le has querido decir primeramente al pueblo hebreo, pero también a nosotros. Así que queremos realmente, con temor, Señor reverente, queremos ir a tu palabra, intentando eso, Señor, comprender lo que vos quisiste decir inicialmente y qué es lo que nos venís a hablar en esta mañana a nosotros. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Bueno, buenos días. ¿Todo bien? Bueno, seguimos con esta serie del libro de Éxodo. Hoy nos toca ver el capítulo 4, los versículos del 18 al 31. Así que vamos rápidamente a leer estos pasajes. Y verdaderamente debe ser uno de los momentos más extraños de los relatos bíblicos, es lo que vamos a leer hoy. Va a parecer algo muy, muy, y si pudieron, por lo menos, ojear la lección, acaba de acontecer algo muy extraño. Así que que Dios nos ayude a poder comprender e interpretar correctamente esto. Así que vamos a Éxodo, capítulo 4, versículo 18 en adelante. Realmente ya Dios habló con Moisés, le dio la vara para hacer señales, entre duda de Moisés, pero yo no sé hablar, pero esto, pero lo otro. Y Dios siempre supliendo, dando los recursos, las herramientas para animar a Moisés a decir, bueno, no sos vos, soy yo el que va a estar ahí, el que va a hacer la obra. Vos sos un instrumento y yo voy a estar con vos, pero soy yo, soy yo el que va a liberar al pueblo, soy yo el que va a hacer que Faraón a algún momento doble su brazo. Así que ese es el contexto de esto. Y Moisés dice, en el versículo 18, la NBI tengo, yo lo había dicho la reina Valera, pero bueno, lo mismo, Moisés se fue allí y volvió a la casa de Getro, su suegro. Al llegar le dijo, debo marcharme, quiero volver a Egipto, donde están mis hermanos de sangre, voy a ver si todavía viven. Anda pues, que te vaya bien, le contestó Getro. Ya en Madian, el Señor le había dicho a Moisés, Moisés vuelve a Egipto, que ya han muerto todos los que querían matarte. Así que Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los montó en un asno y volvió a Egipto. En la mano llevaba la vara de Dios. El Señor, versículo 21, el Señor le había advertido a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, no dejes de hacer ante el Faraón todos los prodigios que te he dado el poder de realizar. Yo, por mi parte, endureceré su corazón para que no deje ir al pueblo. Entonces tú le dirás de mi parte al Faraón, Israel es mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me rinda culto, pero tú no has querido dejarlo ir. Por lo tanto, voy a quitarle la vida a tu primogénito. Versículo 24, ya en el camino, el Señor salió al encuentro de Moisés en una posada y estuvo a punto de qué? De matarlo. Dios intenta matar a Moisés. Eso es una novedad, ¿o no? Es algo extraño. Ahora, dice el versículo 25, Pero Séfora, tomando un cuchillo de pedernal, le cortó el prepucio a su hijo. Luego tocó los pies de Moisés con el prepucio y le dijo, no hay duda, tú eres para mí un esposo de sangre. Después de eso, el Señor se apartó de Moisés. Pero Séfora había llamado a Moisés esposo de sangre por causa de la circuncisión. El Señor le dijo a Aarón, anda a recibir a Moisés en el desierto. Aarón fue y se encontró con Moisés en la montaña de Dios y lo besó. Entonces Moisés le comunicó a Aarón todo lo que el Señor le había ordenado decir y todas las señales milagrosas que le mandaba a realizar. Luego Moisés y Aarón reunieron a todos los ancianos de Israel, israelitas. Y Aarón, además de repetirles todo lo que el Señor le había dado a Moisés, realizó también las señales a la vista del pueblo, con lo que el pueblo creyó. Y al oír que el Señor había estado pendiente de ellos y había visto su aflicción, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor. Hasta aquí son los pasajes que vamos a analizar. No creo que podamos hacer todo, pero vamos a ir paso a paso. Eso es un relato muy interesante, muy extraño, que realmente viene en medio, viene a ser un antes y un después en el llamado de Moisés y en lo que viene a posteridad con respecto a la liberación del pueblo de Israel. Ahora, preguntas. ¿Dios intentó matar a Moisés? ¿Sí o no? ¿Seguro? ¿Eh? ¿No lo dice? ¿Qué dice? Ah, lo dice, lo dice. Tengo otra versión, acabo de leer otra cosa. ¿Dios intentó matar a Moisés? Sí. ¿Qué significado tuvo la circuncisión que Zéfora le realizó a su hijo? ¿Qué quiso decir Zéfora con ser esposo de sangre? ¿Dios forzó la voluntad del faraón para que no dejara ir al pueblo de Israel? Bueno, algunas preguntas que salen rápidamente del texto que acabamos de leer. Ahora, es interesante que podamos ver esta unidad como una unidad estrechamente construida. No son episodios colgados, aislados, sino que todo, desde el versículo 18 hasta el 31, está todo súper conectado. Todo, cada palabra, cada momento, cada circunstancia, cada personaje, todo, cada figura, está todo conectado. Si lo empezamos a desconectar, no vamos a entender absolutamente nada. Por eso, tenemos que ir despacito viendo paso a paso lo que está aconteciendo en este lugar. Y algo que está bueno, como para aprender y para anotar, estos versículos están buenos, y cualquier otro relato, ¿no? Poder separar, tal vez, las mini escenas de la gran escena que estamos viendo. Entonces, podemos separar en párrafos, y también lo que otro que podemos hacer es empezar a anotar las palabras que se repiten, aquellas palabras que tal vez pueden llegar, en principio, a tener alguna relación con los demás versículos, con el principio, con el final, con el medio. O sea, tenemos que hacer ese ejercicio para poder tener también una comprensión total. Y recuerden que los escritores bíblicos, por ahí nosotros perdemos ciertas cuestiones por no tener el hebreo en nuestra mente, pero juegan mucho. Y estamos analizando, estamos viendo los recursos literarios, estamos viendo la simbología, las figuras, y tal vez, si queremos ir un poquito más, tendríamos que investigar un poco, a fondo, sobre el hebreo en algunas palabras. Pero hay otras que, sin ir al hebreo, las podemos ver en las versiones que tenemos hoy en español. Así que, eso también es un ejercicio, y vamos a ver algunos en cuanto a estas palabras que se conectan unas con otras entre las diferentes escenas. Y vamos a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en el versículo 18, dice que Moisés dice que regresará a Egipto. ¿A quién le dice esto, Moisés? ¿Por qué le va a decir al suegro? Es como si Moisés iría a Getro para pedir su bendición, su aprobación para que él pudiera salir a Egipto. Interesante, ¿no? Le dice toda la verdad, Moisés a Getro. Moisés se fue de allí, volvió a casa de Getro, su suegro, y a llegar le dijo, ¿debo marcharme a qué? Porque, ¿qué quiere hacer él? Quiero volver a Egipto, donde están mis hermanos de sangre, voy a ver si todavía viven, dice. Es raro, ¿o no? Porque, ¿cuál era la misión de Moisés para ir a Egipto? Enfrentar al faraón. Está lleno ahí, que Moisés va y le dice, bueno, voy a ver. Y Getro dice, ven paz, que te vaya bien, ¿no? Le da el deseo de ir. Ahora, Moisés dice que regresará a Egipto. Y el versículo 19, dice que el Señor, ¿no? Dios le dice a Moisés que regrese a Egipto. Ahí hay un vínculo. Parece algo tonto, pero si empezamos a buscar y a tratar de conectar estos detalles, cuando nosotros volvamos a leer Exo, estas conexiones van a venir mucho más rápidas, ¿no? Y nos van a ayudar a comprender qué es lo que el Señor está tratándonos de decir, o el escritor bíblico está tratándonos de decir al público primario y después a nosotros. Entonces, ahí hay un vínculo. Pero también hay enlaces en estos versículos que se basan en palabras, tal vez en hebreo, que nosotros las perdemos. Por ejemplo, suegro en hebreo es Jotem, H-O-T-E-N, Jotem es suegro, ¿ok? Y cuando en el versículo 25, Sefora realiza la circuncisión y ella hace esa declaración media extraña, te has convertido en un esposo de sangre, la palabra para esposo es Jatán. Se cambia la O, H-A-T-A-N en vez de Jotem. Entonces, cuando los hebreos están leyendo esto, estas conexiones, esto de la familia, esto les suena a nosotros, suegro, esposo, no tienen ningún... Pero en el hebreo están estas consonantes y estas rimas o estas relaciones que lo está tratando al lector, ¿no? Acá hay algo, acá hay algún tipo de conexión, acá hay un juego de ideas que está bueno poder familiarizarlas, ¿no? Ahora, en el versículo 19 habla de la comisión de Moisés, ¿no? Le dice, vas ahí, vuelve a Egipto, que ya han muerto los que querían matarte. Y en el versículo 27, Moisés le comunica a... Perdón, el Señor le dice a Aarón, ¿qué cosa? También la comisión de Aarón. Entonces, hay una comisión de Moisés, pero también hay una comisión que se le hace a Aarón. Y estas situaciones son muy similares y están vinculadas. En el versículo 22, por ejemplo, habla del primogénito de Dios, ¿no? Versículo 22, entonces tú le dirás de mi parte al faraón, ¿Israel es qué? Mi primogénito. Pero en el versículo 23, dice, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me rinda culto, pero si tú no lo has querido dejar o no lo dejas ir, por lo tanto voy a quitarle la vida, ¿a qué? A tu primogénito. Vos te estás metiendo con mi primogénito. Y si vos te metés con mi primogénito, ¿yo me voy a meter con quién? Con tu primogénito. ¿Lo ven? Hay una conexión entre estos textos. El versículo 19, dice que Faraón busca matar a Moisés, o Faraón buscó o había buscado matar a Moisés, ¿no? Y en el versículo 24, Dios busca matar a Moisés. ¿Ven? Conexiones, parecen que está todo conectado. Entonces, el versículo 24, dice que Dios se encuentra con Moisés, ¿no? Dice que salió al encuentro, eso. Y la palabra en hebreo es pagás. Y en el versículo 27, está buenísimo. ¿Quién se encuentra con Moisés? Y usa la misma palabra. Y salió al encuentro. Salió al encuentro Dios para matar a Moisés. Y salió al encuentro Aarón para estar con Moisés. Ahora, paradójicamente, estas dos situaciones tienen finales diferentes. Fíjense que el narrador pone estas dos escenas, una al lado de la otra, en la que Dios se encuentra con Moisés y busca matarlo. Y luego, Aarón se encuentra con Moisés y ¿qué hace? ¿Qué hace Aarón con Moisés? Lo besa. Dios intenta matar a Moisés. Aarón se encuentra, salió al encuentro, la misma palabra, pero lo besa, ¿no? Ahora, lo maravilloso de esto es que los dos suenan iguales. Yo no voy a entrar en detalles, pero hay una palabra en el hebreo en la cual, si iguales lees, suena parecido. Pero tiene otro final, tiene otra idea. Y todo esto en medio de este evento extraño, ¿no? Extraño de Séfora haciendo la acción salvadora del día, ¿no? Circuncidando a su hijo. Ahora, se puede ver que su vida ya no está en peligro. Dios le dice a Moisés, mirá, podés volver porque los que querían matarte ya no están más. Y se puede ver que su vida ya no está en peligro porque su hermano lo encuentra y no lo busca para matar. Si no, ¿qué hace? Lo besa. Es un juego, ¿no? De palabras, es un juego de ideas conectadas, pero que al lector cuando va leyendo y se va metiendo, tendría que, o haciendo un esfuerzo, ¿no? Porque esto no es de yo lo leo y salen las cosas, ¿no? Salten las palabras y salen en negritas en la Biblia, ¿no? Pero sí es un esfuerzo que está bueno hacerlo porque nos ayuda a tener una visión más amplia de las diferentes escenas. Ahora, hay muchos más vínculos y podríamos estar toda la mañana, pero yo quería por lo menos dejarles estos detalles, ¿no? Para que ustedes y yo también, ¿no? A la casa podamos, y siguiendo los relatos de EXO, podamos hacer esto, ¿no? Separar en párrafo, marcar las palabras, buscarlas. Tal vez hoy tenemos en los celulares las aplicaciones bíblicas, los diccionarios, y tal vez podemos ahondar un poquito más en esto. Pero, por ejemplo, en el versículo 18, Moisés tiene la intención de ver a sus hermanos en Egipto y en el versículo 27, 31, está la resolución de eso, ¿no? Finalmente se encuentra con ellos, adoran al Señor, etcétera. Y así, bueno, hay muchos más, hay muchos más. Les animo a que lo puedan ver en sus casas. Ahora, versículo 19, 20, dice, Ya en Madian el Señor le había dicho a Moisés, vuelve a Egipto, que ya han muerto todos los que querían matarte. Así que Moisés tomó a su mujer, a sus hijos, los montó en un asno y volvió a Egipto en la mano, llevaba la vara de Aarón, perdón, la vara de Dios. Ahora, acá en el versículo 19 tenemos como una nueva versión de la comisión de Dios a Moisés junto con la seguridad de que su vida estaba segura. Porque recuerden que cuando Moisés salió de Egipto, salió ¿cómo? Salió huyendo, huyó siendo buscado, ¿no? No había papelitos, capaz que hicieron algún dibujito ahí en las piedras. Buscado, ¿no? Buscado a Moisés, lo querían matar a Moisés. ¿Ok? Entonces, Dios le da la garantía, ¿no? Y dice, Dios había dicho, vuelve a Egipto porque todos los que querían matarte están vivos. Ahora, el versículo 18, que acabamos de leer, dice que cuando va a Getro, él le dice que quiere ver si sus hermanos están vivos, ¿no? Dios sigue con la promesa de que todos los que querían matarlo están muertos. Así que si había algún temor en la cabeza de Moisés, Dios está tratando de decirle, tenés seguridad en mi palabra. Si yo digo que todos están muertos, están todos muertos. ¿Podés volver? Así que, si queda algún temor, tendría que eliminarlo. Tendría que dejar de preocuparse por eso. Y ahora es libre de regresar, ¿no? Recibiendo la seguridad divina. Que hay un nuevo rey. Ahora, el versículo 20, dice que Moisés tomó, ¿a quién? A su esposa, a sus hijos. ¿Lo montó en qué? Nazno. Y regresó a Egipto junto con la vara de Dios humano. Así que tiene la vara, que es un símbolo importante de la autoridad de Dios delegada, la cual va a usar más adelante para hacer señales. Y trae a su esposa y a su familia en un burro. Y esto debería hacernos a un clic, ¿no? Recuerden que hemos hablado de los ecos, ¿no? De tanto del Antiguo Testamento conectado con el Nuevo Testamento. ¿Y qué eco tenemos acá? La entrada triunfal. Y hay algo anterior todavía, que es mucho más cercano a esto. Mateo 2.20. Vamos a Mateo 2.20. El que lo tiene lo puede leer en voz fuerte, clara. Se pone de pie. No, como queda, pero que se escuche. Ah, bueno. Muy parecido. ¿No? No sé si llegaron. Yo todavía no llegué. Voy en barco. Ahí. Versículo 19. Dice, después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto. ¿Dónde estaba? Egipto. O sea que hay una conexión del lugar. Eso. Muy bien. Ahora, y dice, y le dijo, versículo 20, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Es increíble como la escena es tan similar, una, la de Moisés, con la de Jesús. ¿No? En este caso la historia sobre un bebé judío, ¿no? Su vida está en peligro. Hay un rey, déspota, asesino, genocida, que se siente amenazado, inclusive, por un bebé. Y hace, y da la orden de qué? Exeminar a todos. Que esto también vimos un eco en el capítulo 1, ¿no? En el capítulo 1 vimos esto de Éxodo. Y no es facilidad que Mateo y Éxodo estén muy conectados. Recuerden que Mateo es judío, ¿no? Y no me quiero adelantar, pero ya hemos visto cómo Mateo quiere mostrarles a los lectores que Jesús es el verdadero Israel. Él es el verdadero Israel. Y hace la conexión con Éxodo de una manera impresionante. Desde el nacimiento, desde la muerte, desde el salir, desde el desierto, desde las tentaciones en el desierto, la prueba en el desierto, desde el bautismo y las aguas que se abren en Éxodo. Entonces, Mateo va a llegar, desde la reinterpretación de la nueva ley, en Mateo 5, ¿no? El sermón del monte, en comparación con lo que pasó con Moisés y las tablas. Entonces, hay una conexión muy profunda y que constantemente vamos a ver esos ecos, tanto en el Nuevo Testamento mostrando el Antiguo, porque lo que tenían estos escritores era el Antiguo Testamento. Entonces, las referencias a menudo son ahí. Entonces, a salvo en Egipto, luego Dios le dice a José, el padre del bebé, aquellos que están tratando de quitar la vida al niño están muertos. Ahora es llamativo que el versículo 19, ¿qué dice? ¿Qué dice al principio? ¿Quién falleció? ¿Quién murió? ¿Cuántos son Herodes? ¿Uno, dos, tres? No, no, pero... En ese momento histórico, preciso, exacto, ¿cuántos había? ¿Y por qué dice los que querían? En plural. ¿Cuántos querían matarlo a Moisés? ¿Quién era? El faraón. Y se murió el faraón, quedó tranquilo. Los que querían quitarte la vida. La misma. Lo hace en plural. Y ahí podemos sacar nuestras propias conclusiones. Si hay un sistema en contra del ungido de Dios, los planes de Dios, y está representado tal vez en la tierra en una sola persona, pero hay algo atrás, ¿no? Que no es uno. Hay algo armado. Que son el reino de las tinieblas, podríamos hablar, podríamos hablar de las fuerzas adversarias, ¿no? Al reino de Dios y sus planes. Entonces, hay algo y es exactamente igual. Entonces, este es un eco directo del versículo que acabamos de leer en Éxodo 19, ¿no? 4.19. Ahora, esto acerca la historia y conecta estos dos incidentes para que recordemos lo que está pasando, ¿no? Tenemos al niño riesgo y la diferencia de la historia, como decía Marta recién, es que lo de Jesús es de dentro hacia afuera, ¿no? Y lo de Moisés es al revés. Es, Moisés volvé a Egipto porque todos los que querían matarte ya están muertos y tengo un propósito con vos. Y a José le dice, bueno, ya está. Los que querían matarte en Israel ya está. Volvé, ¿se entiende? Saliendo de Egipto, volviendo al pueblo de Israel, ¿no? Para cumplir sus planes. Ahora, dice el versículo 14, entonces se levantó, tomó al niño a su madre en la noche. Esto es Mateo, ¿no? Que es exactamente lo que está sucediendo en Éxodo capítulo 4, ¿no? Moisés toma a su esposa, toma a sus hijos y va de camino a Egipto. Es impresionante cuando uno va leyendo el Antiguo Testamento y el Nuevo, que de camino, entre un lugar y otro, pasan infinidades de situaciones buenas, malas, extrañas, raras, de camino, de un lado a otro. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Ahora, dice que partieron para Egipto donde permaneció hasta la muerte de Herodes y así cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Fuera de Egipto, llamé a mi hijo, ¿no? No seas. Entonces, la idea de esto es que Jesús está reviviendo la historia de Israel. Según Mateo, Jesús es el verdadero Israel. Jesús está experimentando lo que pasó a Israel y eso lo califica para hablar de la experiencia de su propio pueblo, ¿no? Del cautiverio continuo, del exilio continuo y finalmente de la liberación de este Éxodo, ¿no? Recuerden que exilio es sinónimo de nos alejamos de Dios, ¿no? Estamos lejos, nos vamos contrario a la dirección del Edén, de la presencia de Dios. Y el Éxodo es esto, ¿no? Es Dios volviendo, trayendo de vuelta al pueblo a su presencia para encontrarse con Él. Entonces, en Mateo hay algo realmente profundo que está sucediendo y hay similitudes simbólicas en ambos que no podemos dejar de perder de vista. Ahora, versículo, vamos de vuelta a Éxodo. Si hay preguntas, yo le estoy metiendo ritmo porque no vamos a llegar a ver todo. Pero si hay preguntas, seguramente el profe de la semana que viene, no sé ni quién es, no me acuerdo quién viene, pero vamos a leer el 22. Dice, entonces tú le dirás de mi parte al faraón, Israel es mi primogénito, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me rinda culto, pero tú no has querido dejarlo ir, por lo tanto voy a quitarle la vida a tu primogénito. Y ahí viene el versículo 24, 25, 26, que es lo que yo quiero. Vamos a trabajar un poquito en esto. Dice el versículo 24, ¿ya en dónde? En mi versión dice en el camino. No, recuerden eso. Ya en el camino, el Señor salió al encuentro de Moisés, en una posada y estuvo a punto de matarlo. Matarlo. Ahora, cuando leemos esto, lo primero que tal vez la pregunta que se nos viene a la cabeza es, ¿por qué Dios intenta matar a Moisés? Si Moisés está haciendo lo que Dios le dijo quisiera. ¿O no? No todo dice Cris. ¿Quién da más? ¿No estaba saliendo Moisés de su tierra para ir a Egipto? ¿Qué les hace ruido? ¿Por qué piensan esto? ¿Porque qué? Bien. 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 ¿Por qué? Bien. 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 Bien, es interesante porque hasta ese momento no sabíamos nada. Nosotros tenemos el versículo 25, tenemos el versículo 26, pero leemos el versículo 24. ¿Por qué Dios va a intentar matar a Moisés? ¿Qué explicación tiene esto? Y aparte, es extraño también, bueno ahora vamos a ir avanzando, no me quiero adelantar, pero sí. Gracias. Bien, espolearon el exodo 4. Ahora vamos a eso. Ahora, muy bien todo lo que dijeron, está perfecto. Ahora, parece muy extraño esto. Ahora, acá hay paralelos, hay otras historias similares a estas. ¿Recuerdan alguna? ¿Recuerdan? Jacob iba al encuentro con Esaú, con su hermano, que le tenía miedo. Bueno, el faragón también, una figura así. Ahora, de camino, Dios le sale a su encuentro y ¿qué pasa? Es más, ¿cómo queda Jacob después de eso? Hubo heridas, hubo marcas. Es verdaderamente extraño que esto pase en el camino. Y hay otro caso más también, en Números, capítulo 22. Caso de un profeta medio chantum. Bueno, ¿qué dice? Vienen a buscarlos. ¿Quiénes vienen a buscarlos? ¿Los de dónde? Número 22, vamos. 22, 20. Podemos leer un poquito antes también, ¿no? Versículo 7, por ejemplo. ¿Qué dice? 22, 7. Ahí está. ¿Cuál era la idea? Se acercaba el pueblo de Israel, ¿no? Y los pueblos de alrededor escuchaban las maravillas que Dios estaba haciendo con ellos. Estos están avanzando, estos vienen por nosotros, estos vienen por todos. Así que empezó a tener miedo. Y dice, bueno, vamos a buscar a Balaam, ¿no? Y decirle que los maldiga. No sé por qué tenía fama este hombre de que por un par de pesos, no, pesos no creo, por algo valioso podía decir lo que la gente le estaba pidiendo, ¿no? Era como un profeta a domicilio, ¿no? Un delivery, pedido ya. Ahora, va, ¿no? Y le dice, maldecilos, maldecí al pueblo de Israel porque, por favor. Bueno, cuestión que, dice, bueno, ¿para qué voy a hablar al Señor? Dice, no, voy a hablar con el Señor. Y Dios le dice, ni se te ocurra, no vas a ir, no. No, no vas, no vas, vos no vas. No vas a hablar mal porque ellos son benditos míos, ¿no? Entonces vuelven de vuelta a la historia. Y finalmente, en el versículo 20, dice, aquella noche Dios se le apareció a Balaam porque va. Pero Dios le dice que vaya. Dios le dice, en el versículo 18, pero Balaam le respondió, aún si Balak me diera su palacio lleno de oro y de plata, yo no podría hacer nada, grande ni pequeño, sino ajustarme al mandato del Señor mi Dios. Versículo 19, ustedes pueden también alojarse aquí esta noche mientras yo averiguo si el Señor quiere decirme alguna otra cosa. Versículo 20, dice, aquella noche Dios se le apareció a Balaam y le dijo, ya que estos hombres han venido a llamarte, ve con ellos, pero solo harás lo que yo te ordene. ¿Quién lo manda a ir a Balaam? Dios. Pero en el camino, ¿qué pasa? Aparece el ángel, el Señor. Un espaja. Y él no se da cuenta. Y tres veces le terminaba pegando, pobre burrita, que no quería, que lo veía y se asustaba, no voy por acá, voy por allá, hasta que un momento no podía ir más. Y hay un diálogo, increíble esto. Entre un animal y Balaam. Dos animalitos eran. Es impresionante eso. Ahora, le dice, ¿no? ¿Por qué me pegás si yo soy la misma de siempre? ¿Cuándo te fallé? Interesante eso. Hoy lo leí ahí para analizar, ¿no? Nunca te hice esto. Pero bueno, evidentemente, en ambas historias, incluso en la de Moisés, el encuentro ocurre entre lugares, en el camino, como una forma de verificar la identidad y aclarar el compromiso de estos personajes. ¿Qué seguridad había de que Balaam, cuando estuviera ahí, dijera lo que Dios le había dicho que diga? Evidentemente no había esa seguridad. ¿Qué seguridad había en que Moisés, cuando llegara a Egipto, sin ser circuncidado a sus hijos, podría llevar adelante el plan que Dios le había dicho que haga? Si lo primero y lo único que pide Dios, le pidió al pueblo de Israel, es que a través de ese sello, de esa marca, es lo primero, la circuncisión. Para arrancar, ¿no? ¿Vos querés ser pueblo de Dios? Sí, dale, circuncidate. Es lo primero. Y Moisés no lo había hecho. Ahora, no puede ser accidental que Dios le haya dicho a Moisés en el versículo anterior que tiene la intención de matar al hijo primogénito de Faraón. No, le dice, voy a matar al primogénito de Faraón. Y luego, que se da la vuelta, trate de matar a Moisés. Hay algo ahí. Y es justamente esto, ¿no? Hay un problema de identidad que está siendo cuestionado. Pregunta, ¿es Moisés el hijo de Faraón como fue adoptado en Éxodo 2? ¿Moisés vio cuántos años ahí, en el palacio? Cuarenta. ¿Cuántos años tuvo en el desierto? A los hijos de los misioneros que van por diferentes lugares se les llama CTC. Que son los chicos de la tercera cultura. O sea, no tienen esa identidad ni de que son argentinos, ni que son egipcios, ni que son del... Tienen eso, ¿no? Ese problema, ¿no? Esa situación que, no sé si es un problema o no, pero es una realidad, ¿no? Es algún dato objetivo. Ahora, Moisés acá, allá, casado con una madianita, pidiéndole la bendición a Getro, el sacerdote de Madián, que nada que había tenido con el Señor. Había algo. No circuncidió a sus hijos. Había un problema de identidad, claramente, en este muchacho. Y Moisés tiene que identificarse plenamente con el pueblo de Dios antes de regresar a Egipto. De lo contrario, su vida va a correr peligro también. Ahora, tampoco puede ser accidental que Dios le haya dicho a Moisés, los que buscan tu vida están muertos. Y después lo busca matar. Y sale el encuentro para matarlo. Lo que está pasando acá es eso, es una orientación del miedo de Moisés. Si vos le estás teniendo mucho miedo a Faraón, vos le estás teniendo mucho... Pero mirá que yo, yo estoy por encima del Faraón. Yo estoy por encima de cualquier persona, de cualquier gobierno, de cualquier imperio, de cualquier ejército. Yo estoy por encima y te puedo matar ahora mismo. Hay cosas que no dice la Escritura, pero podemos interpretar porque hay algo ahí, en el interior de Moisés, que está siendo sacudido y está siendo redireccionado. Y Dios está trabajando claramente con Moisés. Lo viene haciendo desde los primeros capítulos. Claramente. Claramente. ¿A quién le vas a tener miedo vos? Exacto. Exacto. Es así. Hay cuatro tipos de temores o de miedo. El miedo a las personas, el miedo a las circunstancias, el miedo a Satanás y a su reino. Y ahí el temor al Señor. Cuando tenemos temor al Señor, los demás temores desaparecen o son minimizados. Y lo que Dios está queriendo hacer acá es eso, ¿no? Tenés temor a mí. No miedo de terror, sino miedo... Yo estoy por encima de todo. Yo soy el Rey de Reyes, el Señor de señores que está sentado en su trono. El soberano, el eterno. Bueno, entonces, eso es lo que está pasando acá. Salió de Egipto temoroso del faraón. No puede volver con ese mismo miedo a Egipto. Esto no va a funcionar. No podrá confrontar al faraón y llamarlo a escuchar el mandato de Dios, ¿no? Entonces tenemos esta situación, esta circunstancia, en la que Dios prueba a Moisés en este encuentro, asegurándose el verdadero temor, ¿no? ¿Me siguen? Es como si Dios le dijera, debes preocuparte por tu propio nivel de audiencia y asegurarte de que estás totalmente de acuerdo con lo que yo estoy mandándote hacer. Son los procesos de Dios y experiencias con Dios. Totalmente, totalmente. Y recuerden, toda prueba siempre Dios, la figura de Dios tiene que ser para nosotros de un Dios bueno, de un Dios generoso, de un Dios que quiere el bien para nosotros, que quiere llevarnos a un nuevo nivel de madurez, ¿no? De identidad con Él. Y esto es lo que está pasando acá con Moisés, como también pasa con nosotros en el día a día. Y lo estamos viendo con Santiago también. Las pruebas... Claro, exacto. Totalmente. La tarea que va a enfrentar al tipo más poderoso del mundo. Claro. Entonces, no es una tarea fácil. Uno lo dice de acá, Rodríguez 542, con la calefacción, algunos sentados ahí tomando mate. Pero habría que estar en los zapatos de Moisés. ¿Cómo no va a tener... No se va a identificar con Dios. ¿Cómo va a tener miedo? No, ojo, ¿y nosotros? Vamos. Entonces, versículo 25-26. Vamos a ver si podemos resolver esto. Dice, Pero Séfora, tomando un cuchillo de pernal, le cortó el prepucio a su hijo. Luego tocó los pies de Moisés, en mi versión dice, Moisés con el prepucio y le dijo, no hay duda, tú eres para mí un esposo de sangre. Versículo 26. Después de eso, el Señor se apartó de Moisés, pero Séfora había llamado a Moisés esposo de sangre por causa de la circuncisión. Acá hay mucha ambigüedad en el texto y en los originales. ¿Quién está haciendo qué y a quién? Pueden ser preguntas, porque yo tengo la NBI, la NBI me explica todo, como el editor interpretó las palabras. Pero, ¿quién está haciendo qué y a quién? Otra de las preguntas, ¿por qué Gerson no está circuncidado? Lo hablábamos hace poquito. Este es el hijo mayor de Moisés y parece que Séfora lo está circuncidando a él. ¿Por qué no iba a ser circuncidado este muchachito? Si Moisés es hebreo, decíamos recién, el primer paso para identificarte con el pueblo, ¿cuál es? La circuncisión. Bueno, ahora vamos a ver eso, ¿no? Pero Abraham, Dios le había, vemos esto en Abraham, ¿no? En Génesis 17 con Abraham, lo único que le pide a la familia del pacto es circuncidar a sus hijos. Dijimos, ¿no? Moisés no va a poder liderar el pueblo si no obedece el único mandato que Dios le había dado. Entonces tenemos un problema acá, Moisés no cumple. Ahora, la otra pregunta, ¿cómo sabe Séfora lo que hay que hacer? En mi casa está bien, Ivana sabe lo que hay que hacer siempre, en cualquier circunstancia, en el camino, en la ruta, en cualquier momento. ¿Y Séfora? ¿Pasó como la burra? Ah, claro. Yo no fui. Soy libre de pecado. Interesante. Ahora, Dios se encuentra con Moisés y trata de matarlo, o está a punto de matarlo, y de alguna manera Séfora, sabe que circuncidando al hijo, soluciona todo. Es muy misterioso. Ahora, no estoy seguro, pero ella sabe lo que hay que hacer. Puede ser que ella era hija de quién? ¿De un sacerdote? Es decir que era un sacerdote de Madián, por lo que quizás el ritual también era nativo, ¿no? Recuerden que a veces pensamos que hay ciertos rituales, ciertas circunstancias que solamente son para el pueblo de Israel y los demás. No, había algo, ¿no? Y esto lo hemos visto, para tener una comodología del mundo antiguo, me acuerdo, y lo veo franco, él dio, creo que no sé si era con Génesis, cuando hablamos del capítulo 1, capítulo 2, respecto a la conmovisión que tenían los antiguos o los del Medio Oriente del mundo. Entonces, hay cuestiones que son similares entre los diferentes pueblos. También. Claramente, ¿no puede ser eso? ¿Qué? 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 Esta es otra pregunta, ¿no? Si estaba circuncidado Moisés o no. Y... Sí, a ver. una cuestión higiénica bien, ahora quizás ella y Moisés habían hablado de esto antes no hay seguridad pero Dios intenta matar a Moisés y ella circuncide se entiende, ¿no? es raro ahora, luego del acto le dice, tú eres mi esposo o mi pariente de sangre tú eres mi esposo de sangre tú eres mi pariente esta declaración parece una declaración ritualmente eficaz ¿no? porque ella corta, le tira ahí le dice esa palabra ¿y qué pasó? ya está el peligro pasó por alto es decir que está pronunciando algo similar como cuando el juez le dice los declaro marido y mujer, ¿no? y ahí está puede besar a no y etcétera en este caso algo similar es una declaración ¿no? está haciendo una declaración que pone en efecto lo que está tratando de lograr lo que está tratando de lograr lo que entendemos es vos sos mi sangre tú eres mi sangre ¿no? lo que ella está anunciando parece ser un parentesco con la familia del pacto ella reconoce que su estatus como miembro de la familia es extraño porque ella es madianita tan duda la familia del pacto ahí ¿no? ella es madianita él fue criado por los egipcios pero se casó con una madianita está regresando para entrar a la comunidad de la familia de la descendencia de Abraham pero sus propios hijos no están circuncidados entonces en realidad no hay no han confirmado todavía esta identidad que va a ser crucial en Éxodo capítulo 12 ¿qué hay en Éxodo 12? ¿la? empieza con P la Pascua ¿y quiénes podían participar en la Pascua? solo los que estaban circuncidados ningún incircunciso bueno eso también eso para la semana que viene pero no me va a dar el tiempo ahora la Pascua es la fiesta que conmemora y precede al Éxodo real ¿no? así que Moisés no puede regresar a Egipto para sacar al pueblo y celebrar ese ritual de liberación si él no cumple el requisito básico ¿no? es algo básico ahora otra pregunta ¿a quién tocó los pies? ¿son esos pies o son estos pies? mi versión dice de Moisés pero en el texto original no está tan claro a veces ahora Séfora tomó un pedernal alfilado ¿no? y cortó el propósito de su hijo dice que son los pies serán de Gersón son estos los pies de Moisés los pies de Dios los del ángel de Jehová como lo dice algunos manuscritos después hay otra idea sobre los pies si son los pies de Dios entonces la idea es que ella es como que está dando un sacrificio de sangre y eso nos lleva automáticamente a la Pascua sangre Dios lo intentaba matar sangre pasó Moisés la Pascua sangre ¿en dónde? viene el ángel ¿y qué pasa? pasa de largo tal vez hay una conexión tal vez ahí no lo vamos a poder ver pero la circuncisión era una señal y un sello de membresía de uno de la congregación de Israel simbolizaba la remoción de la contaminación ¿no? algo parecido a la levadura que afirmaba esto y tal vez ¿no? acá tengo no vamos a llegar pero hay similitudes también algunos dicen con respecto a la Pascua entre esta lo de la circuncisión después también hay que ver si son los pies yo eso se los dejo para que lo puedan analizar pero de Deuteronomio 28.56 Isaías 6.2 Isaías 7.20 habla de que los pies pueden ser alguna otra parte del cuerpo del hombre entonces eso es como para tenerlo presente si, si yo tengo esa exactamente ahora para terminar porque ya son menos 5 claramente lo que entendemos y no sabemos si Moisés estaba o no estaba seguramente estaba si tenía la circuncisión que se la hacía en Egipto o tenía recuerden que cuando Moisés nace había gente persiguiendo a niños y lo menos que querían hacer las madres era que sepan que en la casa había un niño y cuando se circuncida a alguien en aquel momento ¿qué pasa? cuando entonces hay situaciones que están por ahí medias grises que no están escritas que podríamos especular tal vez sea el tocarlo también a Moisés una especie de santificar o de redireccionar esa circuncisión bueno esta circuncisión también tiene que ver con el pacto por más que ya estaba marcado el cuerpo de él cuando cayó en la familia del faraón pero tal vez eso también está dando vuelta pero con esto termino la idea principal es que la incertidumbre de su estatus de pacto tiene que resolverse antes de que llegue a Egipto y hay algo muy llamativo en el capítulo 4 tenemos una mujer que libra a Moisés ¿quién es? Céfara pero también tenemos a la hija de Leví la hija del faraón la hermana del bebé quienes conspiraron todas juntas ¿para qué? para salvar a Moisés de la muerte tramada por faraón entonces al ser Céfara la que rescata a Moisés de la muerte tenemos una especie de ciclo que se termina acá que se termina en cuanto a esta saga de liberación de Moisés este es el último evento y momento en que una mujer va a salvar a Moisés de los planes macabros del faraón rescatado por mujeres una y otra vez estas mujeres están haciendo lo que Dios hará más tarde con el pueblo de Israel están tomando medidas salvíficas ¿no? están escuchando los gritos de los oprimidos de aquellos que están siendo bastardeados y oprimidos por la mano del faraón y están haciendo lo correcto y todo esto es un paralelo realmente interesante porque cierra la saga de liberación de Moisés e introduce ahora y hasta que termine el libro una nueva saga la saga de la liberación del pueblo de Israel y Dios ya lo hizo con Moisés usando muchas mujeres y ahora lo va a hacer de vuelta usando Moisés Padre gracias por este tiempo gracias porque tu palabra es preciosa Señor y abre nuestros ojos y nos lleva a la persona de Cristo Señor gracias porque tenemos esta identificación hoy con vos Señor somos tu pueblo Señor nos identificamos con Jesucristo con su muerte con su vida con su resurrección nos identificamos con vos Señor y queremos realmente vivir vidas que te agraden representándote en esta tierra siendo luz y sal Señor como también lo hiciste con el pueblo de Israel separándolo para que sean reyes y sacerdotes Señor y liberarlos de la mano de opresoras así que Señor ayudanos a hacer esas voces que clamen esas voces que denuncien esas voces que lleven tu nombre bien en alto Señor siendo partes de este éxodo que vos estás haciendo ahora Señor con tu nuevo pueblo Señor camino a la tierra prometida te alabamos te bendecimos en el precioso nombre de Jesús amén y amén bueno a la tierra a la tierra a la tierra ¡Gracias!